¿Qué es la venta del año pasado? ¿Se está vendiendo más en efectivo, con todo efectivo, con tarjetas? Bueno, eso es un tema que se trabaja mucho con la financiación. Así que aprovechando las tarjetas de ahora tres, ahora seis, se vende en ese modo bien. ¿Qué tipo de juguetes son los que más salen? ¿Los papás o los tíos se juegan con algo bien caro, lindo o por ahí algo tranquilo? Depende de la edad de los chicos. Hoy día los chicos a determinada edad quieren tecnología. Nosotros no tenemos tecnología. Tenemos juguetes instructivos, juguetes para divertirse, depende de la francha hectárea. ¿Les ha hecho disminuir en las ventas de juguetes en sí, el tradicional camioncito, el tradicional autito de plástico? ¿Se ha visto opacado por la venta de tablet, celular y demás? No, porque son distintas franchas. O sea, los chicos a determinada edad siguen jugando con los camioncitos, siguen jugando con lo que les corresponde por la edad. Ya los otros que ya han crecido quieren una tablet, un celular o algo más. ¿Pasa que eso es como que ya ha llegado antes? Lo que pasa es que son las épocas que van cambiando, pero los chicos chicos siguen jugando como chicos chicos. ¿Hay algunas marcas en particular de juguetes o de los que se ven en la publicidad en la televisión que se vendan mucho? No, nosotros trabajamos muy bien la marca Duravit, que tiene juguetes muy resistentes. Y después van las líneas importadas que vienen con todas las novedades, ¿no? Que realmente son las que los chicos ven en la televisión continuamente, porque los chicos ya vienen sabiendo prácticamente ellos lo que quieren, ¿no? ¿Ya terminó eso de llevar un regalo sorpresa? Ahora son los chicos los que vienen hasta acá y eligen. Si viene chico, elige. El regalo sorpresa para el padre, el tío o quien sea, se le complica un poco, pero depende, pues siempre depende de la edad, ¿no? Si tienen su edad infantil, aceptan el cuento. Bueno, Cristian, contanos, hoy prácticamente el fin de semana que se habla que es el Día del Niño, pero vienen de todo el mes, de agosto, ¿no? Sí, el Día del Niño en realidad arranca del primer día, del día uno. Como es largo, no se explaya mucho la gente, como no hay mucha multitud ahora porque es todo el mes. Pero sí hoy creemos que va a haber mucha multitud, porque mañana es el Día del Niño realmente. Bien, Cristian, ¿cómo ven en comparación al año pasado? ¿Han visto movimientos similares, un poco menos, más? No, a compasar el año pasado se ven mucho más movimientos, quizás casi el doble. ¿Más ventas? Sí, muchas más ventas, capaz que el doble de ventas que el año pasado. ¿Y qué es lo que más compran? ¿Se juegan los papis? ¿Comprar algo lindo o algo tranquilo? Sí, acá lo que venden mucho es la publicidad en la tele. Eso sí venden mucho. La publicidad, sí, los papis se juegan a todo. ¿Con los juguetes que van viendo en la televisión, los que se va mostrando? Sí, lo que más publicitado es, sí, los papis siempre dejan tarjeta a todo. ¿Qué es lo que más buscan, por ejemplo? ¿Cuál es la marca que más se está buscando? ¿Los dibujitos? Y lo que más buscan es pistola Smurf, que es como una, en realidad, estadounidense, pero sí, es la pistola más buscada. Y después es slime, que es lo más famoso que hay. ¿Qué? Es slime. Es como algo pegajoso que se estira, que buscan todo eso. Ah, ¿y hay, digamos, diferencia de juguetes para varones y para nenas? ¿O no? Sí, sí, diferencia. ¿Para nenas qué, por ejemplo? Y para nenas mucho buscan el Squishy, que es como un muñequito que se aprieta. En realidad, como para el estrés, pero se aprieta mucho y es como silicona. ¿Y qué sale en el Squishy? Y a partir de los 80 pesos en adelante, no es caro, no se lo llevan mucho. ¿Ya no se venden mucho los camioncitos grandes, los autos de colección o siguen en la venta de eso? No, ya comen muchas tecnologías, ya buscan ya más el radiocontrol, algo más con tecnología, pistolas con láser, ya más, ya tanto el camioncito, eso, no tanto. ¿Y las nenas siguen comprando el cochecito con el bebé y ese tipo? Sí, las nenas siguen ya con lo mismo, o sea, con lo mismo siempre, o sea, con la Barbie, con el Bebote. ¿Las compras mayormente se hacen en efectivo o con tarjeta? Y la mayoría en tarjeta ahorra. En efectivo tienen un 10% de cuenta, pero la mayoría siempre en tarjeta. Bien, ¿es de comprar mucha cantidad los que vienen o se compran algo lindo y caro, digamos? No, siempre buscan algo esencial y caro, buscan como para que sorprendan. En este caso cuando vienen por el día del niño, ¿compran para satisfacer a su hijo, al niño, que sea el sobrino, el primito, lo que sea, para satisfacerlo en ese sentido? ¿O es sorpresa, real o sorpresa? ¿O es lo que le piden, digamos? No, ahora muchos ya eligen ahora a los chicos. Ahora vienen ya a los chicos, no hay más sorpresa ya. Están viendo a los chicos y quiero esto, esto y esto, eso ya no le dan las sorpresas. Muy poquito vienen las sorpresas. ¿Tienen horarios extendidos, digo, por la demanda? Sí, abrimos a las 9 de la mañana y no hay horario de cierre ya. El tema de la venta de celulares para niños también, que hay mucho, ¿les quita a ustedes venta de juguetes? Sí, demasiado. Como las nuevas gustables, sí, vienen a pedir incluso acá. Pero sí, eso demanda muchísimo.